En estos últimos dos años hemos sido y seremos testigos de eclipses totales de sol en nuestro país. En Cibreureka hemos invitado al destacado astrónomo, premio nacional de ciencias exactas, digo, de 2015 y presidente de la Fundación Chilena de Astronomía, Mario Amui, para que nos explique la importancia y rol de los eclipses el día de hoy. Por ejemplo, nos podrá decir qué es un eclipse, cuántos tipos de eclipses hay, qué debemos saber para entender eclipses como lo de 2019 y 2020 en el norte y sur de Chile. Lo dejamos invitados a todos los que están en sus casas para que dejen sus preguntas en el chat, las cuales podremos leer al finalizar la siguiente charla. Dejamos con ustedes al astrónomo Mario Amui con la charla El Sol Negro. Mario, bienvenido. Muy buenos días a todos, a todos los amigos que están siguiendo esta charla virtual, al Ministro de Ciencias Andrés Cub, al Rector de la Universidad de Chile, Dr. Enio Vivaldi, al Director del PAR Explora, Mario Chong, y a todos los organizadores de esta maravillosa actividad, el Festival de la Ciencia, organizado por el PAR Explora, de la región metropolitana norte. Bueno, esta es una maravillosa oportunidad para mí para hablar sobre el eclipse venidero del 14 de diciembre de este año. El año pasado ya tuvimos un eclipse total de sol, el 2 de julio, en el norte de Chile, y este año vamos a tener uno en el sur de nuestro país. Estamos en lo que se denomina la temporada de eclipses, un evento extraordinario. Consideremos que desde que se establece la República de Chile en 1810 han ocurrido solamente 15 eclipses totales de sol sobre nuestro territorio. Es decir, uno cada 14 años. El del 14 de diciembre de este año va a ser el 16º. Así es que ese es el tema que nos convoca hoy día y voy a conversar con ustedes sobre el fenómeno eclipse, las distintas fenómenos ópticos que hay para ver, disfrutar en estos inusuales y extraordinarios eventos científicos naturales. Muy bien. Vamos a partir entonces explicando en qué consiste el fenómeno eclipse. Como se trata de un juego de luces y de sombras, necesitamos una fuente de luz. Obviamente en el sistema solar en este rincón del universo, la fuente de luz es nuestro amigo el sol. Necesitamos observadores, ¿sí? Son los terrícolas o terrícolos que estamos ubicados sobre el planeta Tierra, quienes vamos a ser los observadores de este fenómeno. Y necesitamos una fuente de sombra. Obviamente, me refiero a nuestra querida amiga, la luna. Como ustedes saben, la luna da una vuelta en torno a la Tierra en solo un mes. Y durante ese mes pasa por cuatro fases de iluminación, lo que es decir, la luna. Para que ocurra un eclipse total de sol, los tres cuerpos tienen que estar perfectamente alineados. Es decir, la luna tiene que estar entre el sol y la Tierra. Por lo tanto, la cara iluminada de la luna es aquella que mira hacia el sol. Siempre es así. En este caso, como se muestra en esta figura, la cara iluminada está mirando hacia la izquierda, hacia donde está el sol. Por lo tanto, lo que se ve desde la Tierra es la cara no iluminada, que en realidad no se ve. Así es que voy a justamente quitarle la mitad de la luna para que ustedes puedan ver claramente que la cara iluminada apunta hacia el sol y la cara oscura está apuntando hacia la Tierra. Por lo tanto, si recordamos que hay cuatro fases de iluminación durante el mes, en este momento, para que ocurra un eclipse total de sol, la luna tiene que estar en fase nueva. En aquel momento durante el mes en el cual la luna está en el cielo, pero no la podemos ver. Porque la parte que refleja la luz del sol está hacia el otro lado. Así que esa es una condición básica para que ocurra un eclipse total de sol. Que la luna esté en fase nueva y que además exista un perfecto alineamiento entre los tres cuerpos. Eso no ocurre todos los meses. Ocurre cada seis meses o un año. Por eso hay que ser muy afortunado para poder observar justo desde la Tierra, desde el lugar preciso, que se conjuguen estas condiciones. Que estén los tres cuerpos alineados y que la luna esté en fase nueva. Bueno, vamos a ver entonces cómo es el proceso del eclipse. Recuerden que la luna orbita en torno a la Tierra. Se demora un mes en dar una vuelta. Y siempre se mueve de oeste a este, de mar a cordillera. Entonces ahora le vamos a decir a la luna que se mueve un poquito hacia el este, en su órbita en torno a la Tierra. Ok, cuando ocurra ese momento en que aparentemente los dos cuerpos se tocan, digo aparentemente porque no es en la realidad. La luna está más cerca, el Sol está más lejos. Eso se denomina primer contacto. Y ese es el momento en que comienza el eclipse de Sol. Es el momento en que comienza la etapa de parcialidad. Y vamos a pedirle a la luna que se mueva un poquito más hacia el este, en este caso a la izquierda. Y durante esta fase lo que vemos es que la luna está bloqueando parte del disco del Sol. Y a eso le llamamos el eclipse parcial. Cuando ustedes miren el eclipse parcial, que dura aproximadamente una hora y media, van a mirar al Sol con lentes adecuados, que son estos, no pueden mirar directamente al Sol. Tienen que hacerlo con estos lentes especiales, de los cuales vamos a hablar en unos minutos más. Y lo que van a ver es que al Sol le falta un pedazo, aparentemente. Y en realidad es simplemente que la luna se interpuso delante del Sol. Bueno, esta etapa de parcialidad dura aproximadamente una hora y media. Ahora le vamos a pedir a la luna que avance un poquito más hacia el este. Y cuando termina la parcialidad y va a comenzar la totalidad, es lo que denominamos el segundo contacto. Ahí termina el eclipse parcial y comienza el eclipse total, que es el verdadero show. Es cuando el Sol se viste de negro, por decirlo de alguna manera. Mira, es la luna que bloquea completamente el disco del Sol. Esto es una animación, evidentemente. Pero en la realidad, un eclipse total de Sol es mucho más espectacular. Lo que estamos viendo acá es justo la transición entre el eclipse parcial y el eclipse total. A este fenómeno se le denomina perlas de Bailey. Bailey fue un astrónomo inglés, escocés, que en el siglo XIX fue el primero en registrar este fenómeno, que es la transición entre la parcialidad y la totalidad. Que es lo que vemos, una serie de puntos brillantes que forman una especie de collar de perlas. Ahora, uno se pregunta, ¿a qué se debe esto? Si la luna fuese un círculo perfecto, la transición entre la parcialidad y la totalidad debiera ocurrir instantáneamente. Debiéramos pasar de ver una uñita de Sol a ver el Sol completamente negro. Sin embargo, lo que vemos son una serie de puntos luminosos. ¿A qué se debe esto? Si ustedes estuvieran aquí presencialmente y quienes me respondieran correctamente esta pregunta, les regalaría un ejemplar del Sol negro, que es un libro que escribí el año pasado sobre el tema de los eclipses. Pero lo tengo que hacer de manera virtual. Los invito a que piensen unos segundos. ¿Por qué no desaparece completamente la luz del Sol, sino que vemos estas perlas de Bailey? La razón es la siguiente. La luna no es un círculo perfecto. La luna tiene cráteres, tiene pequeñas montañas, valles. Y esta luz que estamos viendo aquí son los últimos rayos de Sol que logran pasar por entremedio de los valles para llegar a nosotros. Así que lo que estamos viendo aquí es la topografía de la luna, un perfil de la topografía lunar. Bueno, este es un fenómeno muy breve, muy bonito para verlo. Así que hay que estar muy atentos cuando esté a punto de comenzar el eclipse total. Aquí vemos una secuencia también de esta breve secuencia de las perlas de Bailey desde que comienza el fenómeno hacia la derecha hasta que desaparecen completamente estos últimos rayos de Sol hacia la izquierda. Una fotografía hermosísima tomada por el astrofotógrafo Luis Rojas el año pasado en el norte de Chile. Bueno, y cuando llega el momento del eclipse total, esto es lo que vemos. Una situación surrealista. Siempre estamos acostumbrados a ver al Sol encandilándonos, brillándonos, brillando de una manera tan intensa que llena de lusto del cielo. Y sin embargo, por estos breves dos minutos y medio, el Sol se viste de negro, como una especie de traje ajustado, perfecto, hecho a su medida, que es la luna que se interpone por delante del Sol. Así que en un santiamén vamos a pasar del día a la noche y el Sol se va a ver completamente negro. Va a ser algo espectacular que supera las expectativas de todas las personas, incluidos los científicos como yo. Yo estuve el año pasado en el eclipse del norte de Chile. Era mi primer eclipse total de Sol. Había dado charlas sobre este tema y me había hecho muchas expectativas. Pero lo que se vive en este momento superó todo lo que yo esperaba. Y alrededor del Sol negro, ustedes pueden ver una corona solar, un halo de luz muy difuso, que siempre está presente, pero solamente se deja ver durante los eclipses totales de Sol. Es el gas de mayor temperatura que van a ver en su vida. Está a un millón de grados Celsius. Es un gran misterio por qué tiene esa alta temperatura. Porque la superficie del Sol está a sólo 6.000 grados Celsius. No es poco. Uno se quema la mano o el brazo sin intentar poner la mano sobre la superficie del Sol. 6.000 grados Celsius es mucho. Y aún más, la corona está a un millón de grados. Todo un misterio para que la ciencia lo resuelva con mayores observaciones de los eclipses solares. Y en la base de la corona, ustedes pueden ver un anillo rojo, irregular, y a eso se le denominan prominencias solares. Son verdaderos geysers que emanan de la superficie del Sol y son expulsados a grandes alturas. Y eso también lo van a poder ver ustedes a simple vista. Y durante el eclipse total tienen que sacarse estos anteojos, estos lentes especiales. Porque si no, no van a ver la corona del Sol, no van a ver las prominencias solares ni las perlas de Bailey. Solamente durante los breves dos minutos y medio de la totalidad, ustedes sacan, se sacan los lentes, los guardan, para seguir observando posteriormente la etapa de parcialidad. Bueno, esta fotografía corresponde al eclipse del año pasado. Y ustedes pueden ver la corona solar con una forma alargada. Pueden ver una prominencia solar justo abajo en la base de la corona. Es una fotografía espectacular, llena de detalles, tomada por un gran fotógrafo chileno, Guy Wenborn. Y cuando transcurran, hayan transcurrido esos dos minutos, dos minutos y medio de eclipse total, la luna se sigue moviendo, ¿no es cierto?, en su trayectoria. Y va a aparecer el primer fulgor de luz del Sol. Y se manifiesta como este punto brillante que se denomina el anillo de diamantes. Un gran punto luminoso rodeado por un anillo que es la corona del Sol. Otro fenómeno maravilloso para que ustedes lo puedan disfrutar en esos breves dos minutos y tanto. Ese es lo que llamamos el tercer contacto, el fin del eclipse total. Y eso da lugar nuevamente a una etapa de parcialidad que va a durar una hora y media. Y es el momento para volver a ponerse estos lentes especiales. Aquí pueden ver una fotografía tomada por el gran astrofotógrafo de Antofagasta. A Alexis Jaldine, el año pasado, desde la región de Atacama, norte de Chile. Ustedes pueden ver la panorámica. El Sol negro dominando en el cielo, rodeado de su corona solar. Esta es otra fotografía espectacular, la secuencia completa. Desde que comienza, el eclipse parcial arriba a la derecha, cuando le falta un pedacito al Sol. El eclipse total al centro, cuando el Sol se viste de negro. Y hacia abajo a la izquierda, la segunda etapa de parcialidad. Esta fotografía espectacular de Esteban Morales fue tomada desde la playa Changa en la ciudad de Coquimbo. Y a la izquierda pueden ver un punto brillante. Ese es un planeta, el planeta Venus. Ustedes van a poder ver varios planetas durante esa breve noche de dos minutos. Planetas que están cerca del Sol en ese momento del año. ¿Y qué les parece esta fotografía? De altísima definición, tomada desde el observatorio a la silla el año pasado. Pueden ver abajo los telescopios del observatorio europeo austral. Y pueden ver en ese cielo maravilloso del norte de Chile. Por algo ahí se han instalado los observatorios internacionales más importantes del mundo. Pueden ver ese cielo azul transparente. Que claro, durante el eclipse total se ve como de un color crepuscular. No se ve completamente negro. Pero se ve de colores muy especiales que van desde los rojizos en el horizonte hasta colores más oscuros hacia la vertical. Así que tienen múltiples fenómenos para observar. Juegos de luces y de sombras que son muy inofensivos. Actiguamente nuestros antepasados cuando de repente veían que el Sol se ponía negro pensaban que el Sol había desaparecido. Que el Sol no volvería a brillar. Naturalmente nuestros antepasados le tenían mucho susto a los eclipses. Pero ahora no hay razón para temerles. Es solo un inofensivo juego de luces y de sombras entre la Luna, el Sol y nosotros los terrícolas que estamos observando este maravilloso fenómeno. Ahora pasemos a mirar un eclipse desde el espacio. ¿Cómo se vería? Lo que están viendo acá es una fotografía tomada por los cosmonautas rusos en 1999, hace 21 años. Tomada desde el espacio. Se ve la superficie de nuestro planeta muy bien iluminada por el Sol y vemos una zona oscura al medio. Hace algún tiempo cuando di esta charla en regiones, no la metropolitana, algunas personas levantaron la mano cuando yo pregunté qué era esto y me dijeron, es el Smog de Santiago. No es el Smog de Santiago, no es un agujero negro. Es simplemente la sombra de la Luna que se proyecta sobre nuestro planeta. Es un lunar, un lunar de la Luna. Por lo tanto, yo lo bauticé como el lunar lunar. Es un circulito de unos 100 kilómetros de diámetro. 100 kilómetros de un lado, de un extremo a otro de este círculo. Y este círculo, evidentemente, no está estático sobre la superficie de la Tierra por varias razones. Ya dijimos, la Luna se va moviendo de oeste a este. De izquierda a derecha, como lo mostramos hace un rato. Por lo tanto, la sombra de la Luna también se va moviendo de oeste a este. En este caso, en esta imagen, de izquierda a derecha. Además, recuerden que la Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas. Por lo tanto, también eso hace que la sombra de la Luna se mueva sobre la superficie del planeta durante un eclipse. Esto es una simulación, una animación del eclipse venidero del 14 de diciembre a la una de la tarde. Vamos a ver, cuando echemos a andar la animación, que al lado izquierdo va a aparecer la sombra de la Luna. Va a aparecer sobre el Océano Pacífico, a la altura de Perú. Va a desplazarse hacia la derecha, hacia el sur, y va a hacer contacto con nuestro país, con el continente americano, a la una de la tarde. Se los doy firmado. Ni más tarde ni más temprano. Luego va a sobrevolar territorio argentino, y luego el Océano Atlántico, y finalmente se va a extinguir justo antes de llegar a la costa africana. Así que vamos a comenzar esta animación. Fíjense bien, es un círculo grande, y al centro de ese círculo grande está el circulito chiquitito, el lunar lunar. Fíjense en el lunar lunar. Ahí va. Ahí aparece el lunar lunar en el Pacífico. Cruza Chile, Argentina, y sigue su navegación, su sobrevuelo por el Océano Atlántico. Vamos a repetirla. Si es que puedo. A ver. Ahí viene. Fíjense en la parte roja central, que es el eclipse total. El círculo amarillo más grande es lo que se denomina el eclipse parcial. Desde esos puntos en la Tierra, la alineación no es perfecta entre la Luna, el Sol y la Tierra. Por lo tanto, lo que van a ver las personas de Brasil, de Perú, de Bolivia, Paraguay, Uruguay, es un eclipse parcial. Un eclipse al que le van a ver que al Sol le falta un pedazo. Pero se van a perder, lamentablemente, la posibilidad de ver la parte central del eclipse, que es el eclipse total. Y para eso hay que estar en la región de la Araucanía o en la región de los ríos. Y esta es, justamente, la zona por donde va a pasar el eclipse total. Esto es lo que se llama el camino del eclipse. Es una angosta franja de 100 kilómetros de norte a sur. En el centro de esta franja está esa línea o esa diagonal negra, que es el eje central, que es donde la sombra de la Luna es más ancha. Y, por lo tanto, es el lugar donde el eclipse va a durar más tiempo. Si uno está en Temuco, por ejemplo, en la parte norte de la franja, el eclipse va a durar 30 segundos. En cambio, si uno va al eje central, el eclipse va a durar 2 minutos 10. Por lo tanto, mi recomendación es tratar de ir a la Araucanía o a la región de los ríos y acercarse lo más posible al eje central. También se le denomina la zona cero del eclipse. Y allí hay muchos lugares interesantes y muy bonitos para poder observar el eclipse. En la costa, Puerto Saavedra, un poco más a la derecha, Teodoro Schmidt, Gorbea en el centro de Chile, justo por donde pasa la carretera Panamericana. Más hacia la zona lacustre, Villarrica, Pucón, Trancura, Curarreüe. Así que tiene muchas opciones para poder elegir su menú a la carta, ya sea acompañado de volcanes, de bosques, de araucarias, si lo eligen ir a la zona lacustre, o riberas de ríos o las mismas playas de la costa araucanía si deciden hacerlo cerca del mar, cerca de la costa araucanía. Bueno, esto es lo que genera un eclipse. Emoción desatada. Este es el eclipse de hace un par de años atrás en Estados Unidos, que cruzó todo el país desde oeste a este y convocó a millones de personas. y ustedes pueden ver que todos están usando estos lentes especiales para no dañar su visión, sus ojos, su retina. Si ustedes no usan esto y están mirando la parcialidad, van a quedar con daño permanente a su visión. Si yo me los pongo en este momento, yo no veo nada, no los veo a ustedes. No veo absolutamente nada, porque están hechos solamente para salir al jardín y desde allí o desde la calle y mirar al sol. Y si ustedes lo hacen, van a ver un circulito naranjo, que es el sol, y durante el eclipse parcial van a ver que le falta un mordisco. Y cuando llegue el momento del eclipse total, esos breves dos minutos, ustedes se los sacan, los guardan y los reservan para la siguiente etapa de parcialidad. Bueno, mucha emoción se genera durante un eclipse. La gente se emociona, cantan, lloran. Cuando yo estuve el año pasado en Inkawasi cantaron la canción nacional. A ese nivel de emoción se llega debido a este fenómeno natural, el sol negro. Bueno, si llevan a sus mascotas también tienen que asegurarse que vaya muy bien protegida. Y antes de ir terminando, quiero hacerles notar una coincidencia prácticamente mágica para que ocurra un eclipse total de sol como los que vemos desde la Tierra. Recuerden, la fuente de luz es la luna que está a la derecha. Perdón, la fuente de luz es el sol que está al lado izquierdo. La fuente de sombra está a la derecha, que es la luna. La luna está cerca de la Tierra. El sol está más lejos. La luna es más pequeña que el sol. Sin embargo, distancia y tamaño se complementan perfectamente, pero perfectamente, para que ocurra un eclipse solar total. Fíjense que la luna es 400 veces más pequeña que el sol. Allí estamos mostrando el verdadero tamaño relativo entre la luna y el sol. ¿Y cómo se la regla la luna para bloquear justo a este gigante que es el sol? Lo hace porque está 400 veces más cerca. Y así compensa su tamaño, que es 400 veces menor. Y gracias a eso, es que los dos cuerpos se ven del mismo tamaño en el cielo. Y cuando la luna se interpone delante del sol, lo tapa perfectamente, ni más ni menos. Si la luna estuviese más lejos, no lo taparía completamente y no tendríamos eclipses totales de sol. Si la luna estuviese más cerca, taparía no solo al sol, sino que a toda la corona solar. De manera, que en nuestro planeta, la Tierra, es el lugar de donde mejor, mejor se pueden observar los eclipses solares. Si tienen amigos alienígenas, extraterrestres, invítenlos aquí, a la Tierra, a la región de la Araucanía y de los ríos, a observar los mejores eclipses de sol en el sistema solar. ¿Cuál es el calendario de eclipses para más adelante? Bueno, ya mencionamos el primero que está arriba, 14 de diciembre, a la 1 de la tarde, en la región de la Araucanía y de los ríos. El año 2021, en diciembre, va a ocurrir un eclipse total de sol en la Antártica. Como es difícil llegar allá, vamos a tener que pedirle ayuda a los pingüinos para que se tomen selfies y las manden para acá. Así es que, si es que se pierden el eclipse de este año, lo más probable es que tengan que esperar hasta el año 2048. 5 de diciembre, región de Aysén, nuevo eclipse total de sol sobre territorio chileno, tres minutos de duración. Y quienes vivimos en la región metropolitana, amigos del PAR, y no queremos o no podemos viajar al sur, vamos a tener que esperar hasta el año 2064, 12 de agosto, tres minutos de duración. Los afortunados van a ser los científicos, futuros científicos escolares de las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Yo muchas veces le pregunto a los escolares cuando voy a dar charla a los colegios si creen que yo voy a llegar a poder observar ese eclipse que va a pasar sobre mi casa. Y cuando les digo que voy a tener 104 años, como los niños son muy francos me dicen no, no va a llegar. Así que les agradezco su franqueza, pero ustedes como son jóvenes, como estoy viendo en pantalla a Diego, Camila, Ruth, Álvaro, ustedes como son muy jóvenes, con toda probabilidad, con mucha posprobabilidad van a llegar cuando ya hayan pasado 44 años, y posiblemente sean padres o quizás abuelos, van a poder explicarle a sus nietos y nietas cómo se observa de manera segura un eclipse total de sol con estos lentes. Y bueno, el último eclipse de este siglo, 2075, nuevamente los afortunados van a ser los habitantes de la región de Coquimbo. Quienes quieran ir a observar el eclipse de este año, los invito a que lean el informe que preparamos desde la Fundación Chilena Astronomía, que está publicado en ese sitio web, en donde ustedes pueden elegir por lo menos 10 lugares en esa región, en esa zona, para poder observar de manera espléndida este eclipse. Los invito a que lean este documento, con todas las recomendaciones del caso. Aquí les presento mi libro, El Sol Negro, que lo escribí el año pasado, sobre el tema de los eclipses. Quienes quieran aprender más sobre este fenómeno, los dejo invitados a que vean, lean este libro. Si no saben dónde encontrarlo, nos pueden contactar a ese correo electrónico, en donde les daremos todas las recomendaciones para poder encontrar este libro que los puede ayudar a llegar mejor preparados para este extraordinario fenómeno que nos convoca el 14 de diciembre. Y junto con eso, y antes de despedirme, también me voy a poner a la moda. Nos vamos a poner a la altura de las condiciones sanitarias con esta mascarilla especial para eclipses. Y con eso estoy terminando y quedo disponible para responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su charla, Mario. Como termina la charla del Sol Negro. Y efectivamente tenemos algunas preguntas de la gente que está viéndonos en directo hasta ahora, los niños y niñas que están disfrutando de esta hora de la mañana de este Festival de las Ciencias. A ver si Mario nos puede responder algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse de Luna, Mario? Muy buena pregunta. El eclipse solar, como vimos, es el momento en el cual la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En el eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Perfecto. Es decir, es el momento en que la Luna está en la fase de Luna llena. Está hacia el otro lado de la órbita en torno a la Tierra. Y en ese momento es la sombra de la Tierra que se proyecta sobre la Luna. Perfecto. Y en ese momento la Luna se tiñe, no completamente de negro, se tiñe de rojo. Y eso es el fenómeno que denominamos la Luna de sangre. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Mario. ¿Ocurren eclipses solares en otros planetas? Ocurren los eclipses solares en otros planetas. Por ejemplo, Marte tiene dos lunas muy chiquititas de solo 10 kilómetros. Comparado con la Luna, eso es muy pequeño. La Luna tiene cerca de 3.000 kilómetros de diámetro. Bueno, Marte tiene dos lunas muy pequeñitas. Ocasionalmente se interponen delante del Sol, pero lo que producen es un mini eclipse. Claro. Porque no alcanzan a topar completamente a nuestra estrella. Así que por eso les decía, justo aquí en la Tierra sean las condiciones perfectas en que la Luna es suficientemente grande y está suficientemente cerca para bloquear completamente el disco del Sol. Perfecto. Y una de las preguntas que más se repite, Mario, es dónde podemos encontrar el libro que nos presentó en la charla del Día del Sol Negro. Hay una dirección que había puesto en una de sus... ¿Cuál era? Así es. Está disponible en las librerías, por supuesto. Pero quienes no lo encuentran en la librería, nos escriban, que nos escriban a eclipse.fuchas.cl Es el sitio web de la Fundación Chilena Astronomía. Perfecto. Ese es el correo electrónico oficial en donde les vamos a dar toda la información para que puedan encontrar este libro. Y también, esto que es muy importante, los lentes especiales para Eclipse. Y, por supuesto, quienes quieran ponerse a la moda... Perfecto. ...también les vamos a decir cómo encontrar estas maravillosas mascarillas. Repitamos, la dirección es eclipse.fuchas.cl Perfecto. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos es... ¿Por qué el eclipse dura más en Araucanía que en Santiago? Las diferencias de duración entre los distintos eclipses depende de la distancia a la cual esté la Luna de la Tierra. La Luna orbita en torno a la Tierra, ya lo dijimos, no lo hace en un círculo perfecto. Si así fuera, siempre estaría a la misma distancia de nosotros. Claro. Pero se mueve en una órbita un poquito ovalada. Entonces, de repente la Luna está más cerca, de repente está más lejos. En este caso, en el eclipse del 14 de diciembre, la Luna va a estar un poco más lejos. Y, por lo tanto, la sombra que va a producir sobre la Tierra, ese lunar lunar... Claro. ...es un poco más chico. Y, por lo tanto, la duración del eclipse va a ser un poco menor que el año pasado. Perfecto. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fuerte el aplauso, entonces, para despedir a don Mario Amuy, que nos presentó el día, entonces, la charla del selecto. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Esperamos verlo en otra oportunidad, Mario. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que pueden visitar a través de la dirección eclipse, arroba fuchas.cl, para poder obtener este libro. Esta es la primera charla de este Festival de la Ciencia, así que los invitamos a que sigan junto a nosotros. Estuvimos en esta ronda de preguntas, la ronda interactiva, donde ustedes pueden desde sus casas hacer todas las preguntas que quieran. Pueden nosotros responderlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!